Aunque sea hoy. No es tan fácil como piensas. No te das cuenta. No sientes que lo de nosotros está roto. Vamos a la cama. Vamos, vas a ver que mañana con la luz del sol va a estar todo bien. Sofía, no. No, Sofía, no, no. Sofía, es inútil. No, Sofía, no voy a poder. Perdóname. Esto se acabó. No. 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 No, Jorge. No. Esta vez sí te pasaste de la raya. ¿O me quieres decir por qué, fregados, tenemos que ir a rescatar al mendigo estirado ese? ¿Por qué nosotros somos los que nos tenemos que arriesgar por un inútil que ni nos viene ni nos va y que últimamente ya le sacamos todo lo que le teníamos que sacar? Pues nomás no te alteres, María, no. Mira, yo me altero cuando me den mi gana. ¿Y por qué quiero? Está bien, alterate ya. Y tú, Jorge, estás ahí muy tranquilo limpiando tu pistola y no quieres decirme por qué, fregados, tenemos que ir a salvar al mendigo lagartijo ese? ¿Por qué nos tenemos que meter a la cárcel en medio de la noche y sacarlo en medio de todos los balazos? Dime, Jorge, dime, Jorge, dímelo. Porque somos hermanos y nos queremos. Porque los hermanos ayudan siempre. ¿No importa qué? Nomás acuérdate que la última vez que dijiste eso, fuiste tú quien terminó en la cárcel. Pero pues está bueno, como tú digas, hermano. ¡Órale, pues! ¡Vámonos! No puedo creer que no te importe. No puedo creer que no te importe. Alfredo Vergara, director de este hotel y tú ahí, acostado. ¿No piensas hacer nada? A mí qué más me da quién es el director del hotel, sí, Pedro, San Pablo. ¿Cómo que qué más te da? Te tienen que consultar todo a ti. Tú deberías de ser el director. Yo no quiero ni el dinero ni sus problemas. Yo no pedí ser el dueño de nada, no quiero nada. No quieres nada. Ni recuperar a tu hijo. ¿Eh? Mientras más poder tenga ese hombre, va a ser más difícil recuperarlo, Andrés. ¿Cómo lo vas a educar como un alarcón? Mi amor, cuando tengamos a nuestro hijo, quiero que nos vayamos aquí los tres. No sé, irnos a vivir a cualquier pueblito. Cualquier pueblito, Andrés. Sí, trabajar como la gente sencilla y felices, ser felices. Lo que menos quiero en este mundo es volver a ser gente sencilla. ¿Qué tiene de malo? Nosotros sabemos trabajar. No somos unos crecidos, alzados, que creemos que podemos pasar por encima de la gente. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Regresar a limpiar letrinas, las cocinas, tender las camas? ¿Quieres que me vaya del gran hotel para volver a ser una sirvienta? Podemos abrir una tienda. Pero, irnos lejos de aquí. Andrés, Andrés, escúchame. Tú eres el heredero de Romulo Alarcón. ¿Eh? Tienes que creértela. Tienes que meterte eso a la cabeza. Comportarte a la altura. Por favor. Tienes que arrebatarles todo lo que ellos te quitaron. Todo. ¿Tú viniste por eso, Belén? ¿Por el dinero? Yo vine aquí por mi hijo. Y no. No quiero volver a ser una persona sencilla jamás. Tómalo como quieras. Me gustaría, si no le importa, quedarme esta noche a cuidar la salud de don Diego. Pero esta es mi habitación, doctor. Sí, claro, lo entiendo, pero... Pero nada. Usted se merece descansar igual que el resto de nosotros. No me va a negar la capacidad de cuidar a un paciente con fiebre, ¿o sí? Sí, naturalmente, doña Isabel. Solo que en caso de emergencia... En caso de emergencia, nuestras habitaciones están a unos cuantos pasos. No dude en que yo lo llamaría. Pues si usted insiste... Insisto. Bien. ¿No tendría usted por qué...? Por supuesto que tengo por qué, doctor. Es mi marido. Bien. Bueno. Buenas noches. Esta noche no suena a ninguna armónica. Ya, ¿qué quieres? Ya sé. Tú quieres los brazos de tu padre. Eso es lo que necesitas. Perdón, ¿no usted? Que está muy caliente la sopa. Perdón. Muy fría. Disculpe. No le gustó la sopa. A ninguno. Muy dulce. Muy salado. Muy salado. Piú... Busquín... Muy salado. Pero entonces... No, no. No. Soxin... Lo... No sé. No sé. Jacinto. No sé. Jacinto. Jacinto, hijo. ¿Qué tienes? Jacinto. 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 Pues, ¿qué estabas soñando, mi hijo? ¿Y a usted qué le importa? ¿También quieres enterarse de eso o qué? No te pongas así. Yo solamente te quiero ayudar. Yo me pongo como quiera. Y sueño como quiera. 65, 66, 67. Ay, jamás me aburriré de Mendelssohn. 69, 80. Mañaliza. Clásico estilo Alarcón. Entrar con lujo de grosería. ¿Dónde está Alfredo? Evidentemente aquí no está. Es que necesito verlo. Y yo necesito un poco de decoro y discreción de tu parte. ¿Cómo te atreves a allanar así la intimidad en la alcoba? ¿Y no debería tu esposo estar contigo y con su niño? ¿No debería hacer lo que tu madre quería que hiciera? Por eso secuestró su futuro, nombrándolo director de este infierno. Victoria, llévate a esta criatura de aquí. En lo que y Sofía y yo arreglamos los pacientes. No sé dónde está Alfredo. Tampoco entiendo qué es lo que le parece tan reprobable de que él sea de nuevo el director del hotel. Lo que me parece reprobable es que siga a tu lado. Me parece reprobable que tú quieras seguir siendo el lastre miserable que no le permite tomar el vuelo que su destino y el apellido que lleva le tienen destinado. Usted nunca nos ha procurado. Nunca. Ha querido nuestra felicidad. Nuestra. Evita el plural, querida. Me importa la felicidad de Alfredo. Me importa su felicidad y eso nunca lo va a encontrar a tu lado. Tú bien lo sabes. Ni siquiera comprándote el cuento de que esa criatura es su hijo. Claro. Usted quiere a Alfredo para Beatriz. No. No te engañes. Lo quiero para mí. ¿Qué tiene de misterioso el cielo, detective? Si es un misterio, tal vez se tarde en revelarnos su sentido. Y si no lo es, tarde o temprano nos quedaremos dormidos, Olmedo. Esto no nos va a llevar a nada. Los acertijos no son para gente impaciente. Son en sí un desafío a la inteligencia para enseñarnos a controlar el temperamento. No puedo negar que es una noche hermosa. Pero no puedo despertar a Isabel para que venga a ver esta maravilla. Está en la alcoba con... Tal vez la señora Isabel no pueda venir. Pero quizá Matildita sí. Aléjate de mi nombre. ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! No, ay... Cipriano, ¿es el buen anarcón el que está gritando? ¡Hay una rata en mi celda! ¡Ay, es por la rata! ¿Que nadie me oye? ¡Todos lo estamos oyendo! ¡De seguro con sus gritos despertó a su compañera de celda! ¡Alguien venga a matar a la rata antes de que ella me mate a mí! ¿Cómo matarla si tiene derecho de antigüedad? Ella llegó antes que usted a la celda. Así que acostúmbrese a su compañera. Aléjate de mí, no te acerques. ¡Jorge! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Pues así nomás, güero. Vamos. Vamos. ¿Qué desfachatez? La tuya de venir a tocar mi puerta a las doce de la noche, Julio. No lo hago por gusto. Ah, no. Me queda clarísimo que lo haces por disgusto. ¡Mi disgusto! Vengo por instrucciones ajenas. ¿Le pasó algo a Diego? ¿Isabel está bien? No, no, no es por ello, es por quien vengo. Bueno, entonces, ¿por quién, Julio? Me puedes decir porque muero de sueño. Pues le espera una larga noche. El detective ya la necesita a su ayuda. Lo hubieras dicho desde el principio. Me cambio, no me tardo. No, Alfredo. Tú no sabes lo que quieres. Por favor, no juegues conmigo de esta manera. No. No estoy jugando. Por fin se acabó. Por fin pude soltarla y no siento ni pena, ni culpa. No siento nada. ¿Y cómo quieres que te creas si ya estás viviendo con ella otra vez? Porque estaba confundido. Pero no puedo más. Solo por aceptarse del director de este hotel no tengo por qué vivir con una mujer que dejé de creerle hace mucho. No voy a hacerte una propuesta, mecorosa. Solo necesito que me des el tiempo necesario para conseguir la anulación de mi patrimonio. Y después, cuando sea un hombre libre, hacer una nueva vida a tu lado. Hasta aquí llegaste, Catriz. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Jorge! 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 ¿Qué? ¿Qué me querías decir? Gracias por salvarme, Jorge. Porque eso fue lo que hiciste. Me salvaste. En todos los sentidos. Todos piensan que maté a mi padre. Mi madre sabe que fingí mi secuestro. No puedo regresar a mi casa. Soy una gran decepción para todos. Mi vida es un desastre. Destruyo todas las vidas que toco. He traicionado a mis amigos. Y he abusado de todas las personas que me han amado. Tú me dijiste que me ibas a enseñar a ser un hombre de verdad. Enséñame. Por favor. no. 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 Detectives se lo explique. Buenas noches, detective. Buenas noches. Perdón. Hace mucho que no lo veía. Verá usted. El caso de nuestra investigación se ha complicado en demasía y necesitamos, no surge su entendimiento. Bueno, me sacó a las doce de la noche de mi suite para consultar mi entendimiento. ¿Prefiere regresarse a dormir? No, 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 no. Está bien. ¿Cuál es el misterio? Verá usted. Don Diego Montejo deliraba hablando entre ataques febriles sobre un altercado que tuvo con don Rómulo Alarcón. Mientras alucinaba, buscó en un escondite una caja que contenía un pergamino. Doña Isabel nos lo consiguió y... Aquí lo tenemos. Como usted verá... Se trata de un acertijo que no hemos resuelto completamente. Descubrí que es Orión. Lo que no entiendo es qué tiene que ver la constelación con la hora o con la familia Alarcón. ¿Nota usted algo que nos pueda dar alguna pista o algún punto en particular que nos quiera señalar? ¿Era eso? ¿Te parece poco? Las estrellas del cinturón de Orión. Las tres gigantas azules. Las tres marías. El lugar donde descansan las almas antes de la resurrección. ¿Todo eso significa? Don Rómulo era un adepto a la astrología y a la geometría sagrada. No me digas. De pequeña yo entraba a su biblioteca para robar libros. Y recuerdo que él me contó sobre una estrella flamijera. Sí. Sí, Río. Es la estrella más brillante de ese cinturón. Permítame ver el documento. A través de un punto pasan una infinidad de líneas. En cambio, a través de dos puntos solo puede existir una. Entre usted y yo solo hay un destino posible. El que usted eligió por voluntad propia y del cual nada lo podrá librar. Lo espero donde lleven estos puntos a las doce de la noche. Sí. Podrían ser los postulados de Euclides. Los elementos. Los elementos. Era el libro favorito de Don Rómulo Alarcón. Y... Y si la línea que pasa entre tú y yo... Es un destino ineludible. Podría una sola estrella orientarnos hacia él. Vamos por el libro de Euclides de Rómulo Alarcón. No, pero están todos dos. ¿No cree que es demasiado tarde? Detective, si el destino es ineludible, haga lo que haga, no puede oír de él. Vamos. Vamos. ¡Jorge! Yo voy con los demás. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! Déjame te explico. Era muy ordenado. Un bibliotecario sería menos dotado para clasificar libros. Estaré envenenada. ¿Qué es esto? Esto, señores... Es otra pista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.